La gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015 Estoy con uno de los invitados internacionales más esperados en este último día de Rock al Parque La gente de los cafres, muchísimas gracias señores Y bueno, bienvenidos nuevamente a Rock al Parque Ya estuvieron en el 2009 y han estado por acá rodando en Colombia Como vieron a este público capitalino que los acompañó el día de hoy Wow, esa es la expresión más sincera Wow, gracias por el cariño Javier y la presentación Y es cierto, la verdad que Colombia siempre nos ha recibido muy bien Desde la primera vez, que no recuerdo el año, pero nos han recibido muy bien Con un show que dimos por estas fechas Muy sweet En el famoso rastazo Y bueno, había unas 4 mil personas ahí que sí conocían los temas Y fue una sorpresa muy grande Y de ahí en adelante todo fue puro recibir Hacía un escalonamiento porque mira todo esto Mira esto, unas 30 mil personas aquí Cuando uno se juega y pregunta ¿Quiénes son fans de los cafres? Y casi todos levantan la mano Bueno, ustedes están celebrando 25 años de una trayectoria importante En la escena latinoamericana Navegando en ese mundo del ruegue Funcionando, haciendo mover a la gente ¿Cómo ha sido ese trascender, esa celebración, esta fiesta de los 25 años? Sí, bueno, la verdad que fue hermosa Fue un poco una toma de conciencia también Porque cuando cumplimos los 25 años Creo que recién nos dimos cuenta de toda la historia que habíamos vivido Y de todas las cosas que habíamos pasado Cuando nos pusimos a trabajar en el proyecto Del DVD de los 25 años Así que nada, desde ahí creo que surgió una gran emoción Y un gran agradecimiento Porque realmente estamos en una posición privilegiada Desde el punto de vista que amamos la música Y pudimos hacer un trabajo de eso Y podemos vivir junto con la música Y recorrer países y lugares tan hermosos Y vivir experiencias tan lindas como la de haber estado hoy aquí Bueno, me gustaría que ustedes le dieran un mensaje A aquellos pelados que quieren incursionar en el reggae Y dicen, no, a mí me encantan los cafres Y los veo y quiero hacer una vuelta así ¿Qué mensaje le dan los cafres a esos pelados Que quieren meterse en la música Y que tienen a los cafres como un ejemplo? Bueno, básicamente Que no escuchen los mensajes de los demás Y que si quieren hacer música Es porque tienen un propio mensaje Y que sí escuchen esa voz Que a veces uno se pierde un poquito Tratando de parecer a algo O influenciado por algo que a uno le gusta mucho Pierda mucho tiempo de escucharse a sí mismo Es difícil porque si uno tiene conciencia Obviamente va a tener un poco de prurito Y decir, no sé si estará bien lo que hago Pero sí está bien Porque las voces de todos son muy valiosas Y son únicas Entonces, en mi opinión Creo que el consejo más importante Es que escuchen su propia voz Y traten de seguir su estilo Que lo descubran Los cantantes, todos tenemos voces diferentes Y hay que aprovechar la voz que cada uno tiene Y así lo mismo con cada instrumento Y cada forma de escribir Y lo que a uno le mueve Las temáticas son todas diferentes Y por eso, así debe ser La diversidad creo que es la calidad Así que mi humilde consejo es ese Mantengan su voz propia Ahora quiero que les dejen un mensaje Tomando el ellogan del festival Cultura y Paz Quiero que los cafés le dejen un mensaje De cultura y paz A todos estos bogotanos Y a toda esa gente Amante de los festivales Y visitante de Rock al Parque Bueno, creo que la fiesta Que estamos viviendo hoy Es justamente eso, ¿no? Es cultura porque estamos Estamos viendo un montón de bandas Diferentes De diferentes países Que están mostrando lo suyo Y también es paz Porque uno ve el público Está toda la gente disfrutando No se ven peleas No se ven riñas Y creo que es unión Entre la gente Y con la música también Que es la cultura Es justamente el ejemplo Que se está dando aquí O sea que nada El eslogan está súper bien representado Con este Rock al Parque Yo creo que lo que les podemos decir Es felicitaciones Porque sí, dan la talla Y cual, esto se vibra Toda una cosa maravillosa Y es cierto, no es un cliché Vean las imágenes Y bueno, los que están aquí Saben que es cierto Muchachos, muchísimas gracias Y por favor Para terminar Un saludo a la gente De Orbita Rock Que se pille en esa vuelta Y que acompañen Por 25, por 50 años más Esta movida de los cafres Bueno, un saludo Para toda la gente De Orbita Rock De parte de los cafres Estamos muy contentos De estar aquí En Rock al Parque Y especialmente De estar en Colombia Un país al que nos gusta Mucho venir Solamente hemos visitado Medellín y Bogotá Pero tenemos la esperanza Y la ansiedad también De conocer el resto del país Ir a tocar a Cali Ir a tocar a Cartagena Santa Marta A Bucamaranga Esperamos que A la brevedad Se pueda concretar Así que bueno Como siempre Muchas gracias Por el amor Con el que nos reciben Y esperamos que Se repita Con Más seguido Como verán es en vivo De siempre Que nos pasamos Enseguida ¡Suscríbete!